... ... ... ... ... ... ... Hemos estado intentando negociar, negociar y negociar... ...y la patronal tiene una consigna totalmente diferente... ...no negociar, imponer, bajar las condiciones... ...tanto económicas como sociolaborales de los trabajadores... ...con lo cual es imposible... ...la única arma que tenemos hoy por hoy legal... ...es la huelga, porque estamos hablando de empresas que tienen beneficios... ...que lo han dicho públicamente por activa y por pasiva... ...que tienen beneficios... ...no la quieren repartir... ...en su mayoría con los trabajadores... ...que es el valor principal que deben tener las empresas... ...que hoy por hoy... ...pues para ellos... ...segundo o tercer plato... ...las pequeñas bodegas, tanto hace en cuestión de días... ...hasta la última hora... ...las pequeñas bodegas han estado firmando... ...los acuerdos y las reivindicaciones de los sindicatos... ...y lo entienden... ...aquí el problema son las grandes bodegas... ...que están en Fe de Jerez". ...en este convenio... ...simplemente no estamos pidiendo nada... ...sino... ...que se vuelva a reactivar... ...porque en su momento se congeló... ...debido a la crisis... ...como vemos que... ...el 100% de las empresas... ...lo único que se están sacando... ...son beneficios... ...hoy en día... ...es que se vuelva a activar... ...como recogen en el convenio 24... ...el tema de la antigüedad... ...y el tema de la eventualidad... ...pero ellos siguen... ...insistiendo... ...en que... ...algo que es nuestro... ...que es un concepto fijo... ...dentro del salario... ...porque la antigüedad... ...es parte de nuestro salario... ...que equivale al 20%... ...nos quieren obligar... ...a cambiarlo por un variable... Gracias.